... Estas velas las prendió Cira. Las de allá. Cuando la lluvia caiga sobre ti Y el mundo pese en tu corazón Yo te daré mi calor Para hacerte sentir mi amor Cuando llores al amanecer Y no haya quien te pueda consolar Me abrazaré hasta la eternidad Para hacerte sentir mi amor Y sé que no es fácil decidir ¿Por qué mal podría hacerte yo? Si en el momento en que te conocí Supe que serías para mí Puedo morir de hambre o soledad Puedo arrastrar mis sombras Hasta tus pies No hay nada que no haría yo por ti Para hacerte sentir mi amor Puedo morir de hambre o soledad 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 No hay nada que no haría yo por ti Para hacerte sentir mi amor Puedo morir de hambre o soledad 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 Puedo morir de hambre o soledad